Hola, mi nombre es Jorge Yañez, yo soy una persona bisexual, pues bueno, la bisexualidad es la posibilidad que se tiene de relacionarse erótica o efectivamente con hombres o con mujeres, es decir, no solamente unos u otras y no necesariamente al mismo tiempo. Y algo a lo que muchos se enfrentan es lo que le llaman bifobia, que por el lado de las personas gays o lesbianas piensan que uno es de closet y no se define, y por el lado de las personas hétero piensan que uno está probando, pero en el fondo es heterosexual, mucha dificultad para reconocer algo más allá de los dos extremos. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la libertad sexual y de género. Avance en el cumplimiento a la declaratoria de Ciudad Amigable, tema del que nos comentará Pablo Álvarez y Casa Longoria, coordinador académico y de políticas públicas del COPRED. Es licenciado en Economía por la UAM, Iztapalapa, con maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y con amplia experiencia en el sector público, privado y académico. Asimismo, es columnista del periódico El Universal. Él ya se encuentra con Jacqueline Loaz. Adelante. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por la presentación. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero que nos platiques y que les platiques, pues, a quien nos están viendo el día de hoy. Estamos en noviembre, y noviembre sí tiene un significado especial para la diversidad sexual y de género, y tiene que ver con la declaratoria de Ciudad Amigable. ¿Qué fue? ¿Cómo surgió? Sí, mira, yo creo que esto no fue una ocurrencia. Esto se planteó en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, que se publicó el 11 de septiembre del 2013, y ahí se decía que se aspiraba a que la Ciudad de México fuera certificada como ciudad amigable. Esto quiere decir, es ir más allá del término gay-friendly, que es un término más turístico, sino que todas las acciones de gobierno tuvieran realmente un compromiso claro con la población LGBTTTI. Tú le explicaste al doctor Mancera que no es que nos entregue alguien el certificado, sino que, más bien dicho, a la luz de los hechos y de las acciones de gobierno, tengamos este reconocimiento. Entonces, lo que es interesante es que el doctor Mancera te pide a ti que impulses este esfuerzo para que se cumpla con este objetivo del Programa General de Desarrollo. Y es así como el 23 de noviembre del 2015 se hace un gran evento donde se da esta declaratoria de ciudad amigable y donde el señor jefe de gobierno nos pide a todas las instancias del gobierno que nos comprometamos con ciertas cosas en torno a la población LGBTTTI. A mí me parece esto muy interesante, esta diferencia que se hace entre ser una ciudad gay-friendly en ser una ciudad amigable. Y cuando hablábamos de ciudad amigable, hablamos entonces de estos compromisos. Y tú bien dices que hubo un mandato, de hecho salió en Gaceta, en donde le pide a las instancias se comprometan. Pero ¿a qué se compromete una instancia cuando una ciudad se reconoce como amigable con la diversidad sexual y de género? Pues hacer acciones, por ejemplo, en el tema de capacitación, le pide al COPRET y a la Escuela de Administración Pública que impulsen capacitación a personas servidoras públicas. Lo acabamos de ver en el video pasado. Y lo que decía Bolas que es muy cierto, no basta que la ley esté ahí, sino que hagamos la aplicación de la ley en la vida cotidiana. Y creo que en ese sentido, tanto el COPRET como la Escuela de Administración Pública están trabajando de la mano para capacitar a personas servidoras públicas en el tema. Es como cambiar este chip con el que fuimos educadas y educados, pero además la responsabilidad debe ser una persona servidora pública. ¿Cuántos puntos trae Ciudad Amigable o cuántos aspectos son los que se aborda? Mira, hay ocho compromisos. Son compromisos que van desde buscar que todas las entidades tengan perspectiva de género. O sea, perspectiva de género en un sentido mucho más amplio. Ya no es hombre y mujer, sino es decir, hay otras formas de género que tienen que ver con la diversidad sexual. Y esto es bien importante porque cómo cuesta trabajo romper esta idea de que el género nada más es hombre y mujer. Y ahí hay donde, aquí hay un mandato muy claro para que la perspectiva de género sea mucho más amplia que eso. ¿Qué es la perspectiva de género? Mira, la perspectiva de género es un concepto bastante amplio que tiene que ver no con tu sexualidad, con el sexo con el que naciste, sino si tú te asumes femenino o masculino, si te asumes más allá de lo femenino y lo masculino porque hay otras otredades. Y en este sentido, la perspectiva de género trata de romper este concepto binario hombre y mujer que está muy arraigado en la población. Y creo que en este sentido, Copred está haciendo un trabajo muy interesante para ampliar la mirada de cómo somos, de cómo nos identificamos. La declaratoria pues trae estos compromisos que tú bien dices. ¿Y cómo vamos? Hablando de avances, que es parte de lo que queremos conversar el día de hoy. ¿Cómo se va con Ciudad Amigable? Mira, el compromiso es que Copred rinda un informe cada año. Lo rendimos el 23 de noviembre del año pasado. Lo vamos a hacer también este año. Hemos avanzado más en términos de difusión y de capacitación. Falta hacer un trabajo más profundo en implementar programas, aunque ya hay algunos avances interesantes. Por ejemplo, la Dirección General de Igualdad de Diversidad Social está implementando programas para promover empresas que tengan, obviamente, un apoyo más decidido y claro hacia la población LGBTTTI. Ha impulsado algunos programas de apoyo económico, de crear emprendedores con esta mirada. Y también ha habido avances también en temas, por ejemplo, en la media de sus posibilidades de que ataquemos el problema del bullying en las escuelas. El bullying es muy agresivo hacia población lesbiana, gay y transgénero en las escuelas. Entonces, creo que ahí se le ha pedido a la SEDU que en el ámbito de su competencia aborde la temática. Te tengo que hacer esta pregunta antes de que te vayas porque nos la hacen muchas veces. Cuando se da un hecho discriminatorio en la Ciudad de México de transfobia, lesfobia o algún transfeminicidio, inmediatamente dicen, ¿qué pasó con Ciudad Amigable? ¿Dónde está que no queramos amigables si sigue habiendo conductas discriminatorias? ¿Qué responderías a esa mención que se hace a veces? Primera, que la cultura es un proceso de cambio que lleva tiempo. Pensar que porque hubo la declaratoria de Ciudad Amigable, eso se va a resolver, es una falacia. Y por otro lado, es importante sí entender que no negamos la existencia de casos individuales, que por eso hay instancias como la Procuraduría General de Justicia, el COPRED, para atender estos casos. O sea, no evadimos la existencia de estos casos, pero sí queremos enfrentarlos. Y en ese sentido, la existencia misma de estos casos no niega que hay una actitud y hay una disposición del gobierno de la Ciudad de México para hacerle frente a esta problemática. La Ciudad de México Amigable es esta responsabilidad que tiene el gobierno de la ciudad de garantizar y proteger los derechos de la diversidad sexual, sabiendo que desafortunadamente hay una ciudadanía que vive y transita en la Ciudad de México que no necesariamente comparte esta mirada de Ciudad Amigable. Sí, pero yo creo que esto también es un proceso largo que tiene con lo que tú decías, con el cambio de chip y el cambio de la cultura. Y también creo que tiene que ver con un cambio generacional. En el COPRED observamos actitudes menos homofóbicas en la población joven que en la población adulta. Y creo que tiene que ver con esto que tú decías en el segmento pasado. ¿Cómo fuimos educados? Educados desde la familia. Porque es donde muchas veces se ven este tipo de conductas discriminatorias. Claro, en donde esas familias, donde nos educan a todas, a todos, también luego tenemos un rol social. Y ese rol social a veces puede ser ser una persona servidora pública. Y entonces te enfrentas a una especie de esquizofrenia, déjame decírtelo así, Pablo, en donde tengo que ser garante del derecho porque es una persona servidora pública. Pero fui educado en un ambiente homofóbico. ¿Qué propone Ciudad Amigable para ir modificando estas conductas en la ciudadanía? ¿Hay alguna propuesta? Mira, yo creo que desde la denuncia tenemos una línea de no discriminación con Locatel que funciona a los 365 días del año, las 24 horas, que creo que es un elemento muy importante la denuncia. Pero también se trata de ir acompañando y sensibilizando a la población en general. Y aquí creo que es importante destacar que este es un compromiso no nada más del COPRED, sino de todos los entes públicos de la Ciudad de México. Y bien decía también el segmento anterior. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, también desde ahí estamos atacando el problema, con acciones de capacitación y de concientización. Me parece que es un esfuerzo muy amplio que aborda muchos temas, desde ofrecer opciones de empleo, STIFE, por ejemplo, ofrecer también un cambio educativo con SEDU, ofrecer capacitación y sensibilización, que es más responsabilidad de COPRED en el tema de discriminación. Entonces, es como ir atacando desde diferentes puntos de manera interinstitucional el problema de la discriminación. Pablo, antes de que te vayas, ¿para cuándo vamos a tener el informe listo? ¿Cuándo lo vamos a ver y en dónde? Lo vamos a ver el día hábil siguiente, al 23 de noviembre, en la Gaceta de la Ciudad de México. Perfecto. Entonces, ahí en la Gaceta de la Ciudad de México, ahí va a estar disponible. ¿Hasta cuándo es el compromiso de Ciudad Amigable? ¿Cuándo terminan estos ocho puntos que tú nos decías? Pues, hasta que concluya esta administración el 4 de diciembre del 2018. Perfecto. Bueno, pues, ahí lo tenemos. Les invito, como siempre, que nos llamen al 53-22-03-00, a nuestras redes sociales, a que estén atentas y estén atentos de cuando se presente el informe de Ciudad Amigable y que sepan que este compromiso concluye y va a concluir en el 2018 con el cambio de administración. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Regresamos. Vamos a un corte. ¡Gracias! ¡Gracias!